Chachayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Aunque se ve que no eres nada Oh, no, no, oh, no, no Oye, hermano, ¿dónde te estaba esperando? ¿Ven a sentirme? Un poco más, poquito más Oye, hermano, ¿dónde está maniquitando? ¿Dónde has quedado un poco más, poquito más unidos? ¿Dónde has quedado un poco más, poquito más? ¿Dónde has quedado un poco más, poquito más? ¿Dónde has quedado un poco más, poquito más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!